Bueno chicos, bienvenidos a este tutorial. Vamos a hacer en esta parte la edición de un logo que ya esté hecho listo. Entonces entramos de nuevo a Canva.com, crea un diseño y nos dirigimos al logo. Las plantillas siempre nos van a aparecer acá de primeras o si no pues las buscamos en plantillas. Yo quiero modificar este logo. No me gusta este color de fondo, se lo voy a quitar. Pero si yo lo borro ahorita, como la letra está en blanco, entonces se me va a perder la letra. Entonces lo primero es borrarla y escribir el nombre de mi empresa o a lo que yo me quiero dedicar. Digamos que yo voy a ofrecer cursos online y acá puede ser como un lema o el nombre de ustedes. Entonces, yo voy a colocar acá, por ejemplo, que voy a dar cursos en Canva. ¿Listo? Entonces especialízate en Canva. O en el caso de ustedes, en el modelo Canva que es el de la empresa. Ah, bueno, y debo seleccionarlo. Me voy acá a la A de color y entonces como me va a quedar blanco, lo voy a poner negro. Bueno, listo. Seguimos acá en el del título. Y negro, no se me preocupen que se haya desaparecido. Lo que pasa es que voy a borrar este fondo. Entonces, miren, cuando esté aquí seleccionado, le voy a dar en Delete. Y miren, le vuelve a aparecer, sí. Lo único que hice fue como borrarle ese fondo que no me gustaba. Los rayos también, pues, este pequeño, esa pequeña decoración la voy a cambiar de color porque digamos que no me gusta ese azul. Pues Canva es unos colores, maneja unos colores pues más claros. También puede ser el azul, pero puede ser este más clarito. Entonces, este también le voy a poner ese color. Listo. Entonces, ahí tenemos como nuestro diseño. Si yo quiero ponerle un color al fondo, pues, lo puedo hacer. Miren, acá me aparece. Pero lo quiero dejar así para que esté sin fondo y recordarles cómo es que le quitamos el fondo. Listo. Entonces, curso Soy Online. Y vamos a darle Descargar. Le damos Descargar. Listo. Acá nos aparece una publicidad. La cerramos. Y recuerden que acá nos vamos a Remove.vg y vamos a cargar una imagen para que nos quite ese fondo. Porque igual ese fondo blanco, si ustedes lo van a poner en otro documento, también les va a aparecer. Creo que quedó en Descargas. Entonces, la selecciono y le doy Quitar fondo. Entonces, miren que acá nos muestra los pixeles con los que venía. Y ya le van a desaparecer. Le damos Descargar. Y quiero que miren una cosa. Esta fue la que nosotros hicimos primero. Listo. Miren que aquí, no sé si alcanzan a percibir que se ve el blanco en el fondo. En cambio, miren la que acabamos de descargar. Toda la pantalla está completamente del mismo color. O sea, nos quedó sin fondo. Listo, chicos. Entonces, ya podemos usar nuestro logo para lo que necesitemos. Y eso ha sido todo por hoy, chicos. Nos vemos en la próxima.